este esto sucedió ya tiene varios años yo tendría como unos nueve años este pues en ese tiempo pues mi abuelita estaba enferma y pues obviamente por razones pues nos tocó cuidarla a mi familia en este caso pues yo vivo con mi mamá y pues con mis dos hermanos ok éramos unos niños no mi mamá pues trabajaba porque pues tenía que darle el seguro a mi abuelita verdad y nosotros atendíamos a mi abuelita resulta que desde que empezó a vivir mi abuelita con nosotros pues ella estaba muy grave no porque ella tenía cirrosis simpática ok entonces pues nosotros la cuidábamos y todo pero cuando salíamos a jugar y todo eso éramos niños no al final de cuentas este muchas cosas que nos pasaron en aquel tiempo que realmente solamente fue una etapa en la que ella estuvo aquí en casa ella hablaba mucho yo pensaba que era porque deliraba porque pues ya estaba grande no entonces de eso de que dicen que los adultos cuando empiezan a enfermar o que van a morir empiezan a ver gente oa a seres queridos o sí 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 a mí me asustaba bastante porque me decía hija cierra la ventana y lo ha cerrado verdad me decía es que no me deja de ver yo pues que no te deja de ver abuelita no entiendo no hay nadie atrás de la casa pues es un patio no sea no hay nada y ella decía que había un hombre parado en la azotea yo decía pero como crees o sea no yo veía y dice apulita pero no hay nada día y noche era lo mismo ella decía que que cerrar la ventana pues yo le contaba a mi mamá verdad sabes que mamá mi abuelita dice que cierra la ventana porque dice que hay un hombre arriba del techo de la vecina del patio de atrás y mamá me decía pues no le hagas caso y es una persona grande pues yo era una niña verdad no sabía bueno se iba a trabajar mi hermano y yo nos fuimos a jugar unas canchas atrás de mi casa y era tarde tarde noche ya de esas veces que son las siete de la tarde ya está todo oscuro y aventó el balón a un kinder en el cual él pues el que aventaba el balón pues se tenía que brincar verdad se brincó y resulta que un hombre moreno le dio el balón en las manos caray él se brincó caminó y el hombre le dio el balón en las manos pues él estaba chico él tenía como 11 años él agarró el balón lo aventó y se subió a la barda y cuando volteó se quedó así como caja qué pasó aquí no ok sí o sea como que agarró la onda y dijo oye no 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 como que un hombre ahorita me acaba de dar el balón se puso pálido 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 regresamos a la casa no podía ni hablar no mi mamá por más de que le decía que tienes que te pasa no podían nada no sea no decía nada bueno pues mi abuelita seguía en cama en eso mi abuelita en la noche se le quedó viendo mi hermano y le dijo lo viste y yo así como que dios mío como que lo vio se me ponía más tensa a mí una niña pero sí me daba miedo mi hermano le dieron barridas y cosas así pues bueno pasó el tiempo en una noche estaba yo acostada con mi abuelita al lado de ella mi mamá trabajó de noche y mis hermanos estaban acostados en la sala cuando yo me desperté había como un poquito prendido de esos poquitos rojos que le ponen a la virgen que se ve medio tenue pues bueno ahí estaba yo no me desperté desafortunadamente me desperté que vio un tipo parado igual moreno en la puerta del cuarto yo me quedé sin palabra o sea me quedé muda te lo juro que me puso la piel chinita ahorita que me voy te lo juro que ahorita me estoy acordando y yo